¿Qué pasa? ¿El vídeo ya? ¿El vídeo? ¡Sol! Compañeros, estamos subiendo al puerto de Cascals, ahí donde Merges Juan le hizo un Cascals a Calderín. Cascals va a ayudar. Después Villa Malur, y si nos queda alguna fuerza, a Torralba. Si no morimos antes. ¡Casero, son las 8 de la mañana! He estado tentado de ir a las 6 y media bajo tu ventana. Pero al final no, hostia, cómo me hubiera molado. ¡Casero, baja! ¡Casero, baja! ¡Casero, entrénate, no eres limpio! Haremos otro vídeo después.